8 de la mañana con 26 minutos en el tiempo el centro ayer sostuvimos una conversación con Pio Quinto Damián Huato el profesor Pio Quinto Damián Huato, líder empresarial de la Canaco Chilpancingo una conversación dura por todo lo que dijo y en algún punto de la conversación él la interrumpió y dijo está ocurriendo una balacera y dijo una mega balacera aquí en Chilpancingo, aquí en el centro nos decía, escuchan, escuchan y nosotros, bueno, pues no alcanzamos a escuchar desde acá lo que él estaba narrando de su propio oído, digamoslo así el caso es que sobre el tema el gobierno de Guerrero emitió una comunicación y la leo tal cual es una comunicación donde habla de que no hubo una balacera en el centro de Chilpancingo como erróneamente se difundió se revisaron cámaras de seguridad y bitácoras de llamadas de emergencia y no se tuvo reporte de algún hecho de ese tipo esta mañana cerca del domicilio del profesor Pio Quinto Damián Huato personal de fuerza estatal realizó recorridos en la zona en patrullas y pie a tierra y tampoco encontró algo al respecto la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del gobierno de Guerrero informó que no hubo alguna balacera esta mañana ayer en el centro de Chilpancingo ni en las inmediaciones del domicilio del profesor Pio Quinto Damián Huato como erróneamente se difundió a través de la Subsecretaría de Prevención y Operación Policial se precisó que hubo una exhaustiva revisión de los archivos de las cámaras de seguridad que se manejan del Centro Estatal de Control Comando Comunicaciones y Computo C4 y se revisó la bitácora de llamadas de emergencia 066 y se constató que no hubo alguna denuncia relacionada con alguna balacera en esa zona de la ciudad asimismo se desplegó a personal de la Fuerza Estatal tanto en patrullas como a pie a tierra como pie a tierra quienes realizaron recorridos y preguntaron a vecinos de la zona y no se detuvo el reporte de algún hecho de ese tipo incluso ayer mismo cuando hablábamos con Pio Quinto le llamamos al gobernador Ángel Aguirre para saber si él sabía de tal balacera que se estaba diciendo al aire y nos dijeron que no podía tomar la llamada porque estaba en trayecto en una carretera pero que en ese momento estaba iniciando la averiguación y la investigación del asunto y este es el resultado de lo que el gobierno de Guerrero revisó pues de lo que se había dicho por parte de Pio Quinto Damián Guato en este programa ayer así que bueno para efectos prácticos la secretaría y el gobierno de Guerrero dice que no hubo tal balacera en el centro de Chilpancingo en la propia conversación en vivo ayer con el dirigente empresarial él arranca diciendo escuchan está aquí una mega balacera y bueno es muy difícil saber si se escuchaba algo o no porque al principio nos dio la idea de que se podía estar escuchando algo en la primera parte de la conversación después él nos vuelve a interrumpir la conversación y dice escuchan y nosotros le decimos no, no alcanzamos a escuchar eso él dice en algún momento bueno podría ser que esté paranoico después del atentado que sufrió apenas hace tres días en donde murió su nuera donde su hijo quedó herido donde él pudo haber también sufrido daños mayores un atentado tremendo que es así no hay duda alguna que ocurrió en el arranque de esta semana después del mitin en el que participó en Ocotito en el valle del Ocotito en donde finalmente expuso en esa asamblea un conjunto de señalamientos en contra del presidente municipal de Chilpancingo tal como ayer se expuso en la recuperación de la grabación de esa asamblea popular donde él estuvo y después con la entrevista que sostuvimos con él al aire así que el propio Pio Quinto en algún momento de la conversación dijo bueno a lo mejor es la paranoia precisamente por lo que sucedió le llamamos esta mañana también a Pio Quinto para saber si había tenido más información o qué pasó después de las horas transcurridas y bueno él acepta que no hubo tal balacera no hay registro de que hubo tal balacera ¿qué fue lo que sucedió para que él en medio de una entrevista haya dicho escuchan está una balacera aquí en el centro de Chilpancingo? pues no tengo la respuesta simplemente dijo lo que dijo al aire simplemente nos insistía en que oyéramos también nosotros y simplemente decimos que tanto el gobierno como él en este momento de la mañana pues se informan y reportan y coinciden en que no hubo tal balacera en el centro de Chilpancingo como se dejó registrado en su testimonio en vivo el día de ayer ¿qué fue lo que oyó Pio Quinto? ¿qué fue lo que sucedió en ese momento de la mañana? insisto no tengo la respuesta lo único que tenemos es el reporte oficial y la coincidencia de Pio Quinto de que tal balacera no ocurrió en el centro de Chilpancingo como ayer se expuso en este testimonio durante la conversión en vivo que sostuvimos con este líder empresarial de Canaco de Chilpancingo que dijo unas cosas tremendas eso sí no hay la menor duda y que es muy grave muy muy grave lo que ocurrió con él y su familia porque como insisto murió su nuera su hijo quedó herido él con un riesgo muy grande también 70 balazos en su camioneta y ayer hubo una manifestación precisamente en Chilpancingo una manifestación ante las autoridades pues para exigir que se investigue el atentado en contra de Pio Quinto Damián Guato tal como se informamos más temprano también en este mismo programa seguiremos de cerca el asunto gracias por la información que envía el gobierno de Guerrero y por su atención sobre el tema esta mañana de Pio Quinto